Hola amigos, muy buenas tardes, saludos y bendiciones. Feliz día miércoles para todos, mis seguidores, de donde ustedes me sigan. En este caso tengo una pantalla, un televisor de la marca LG, un televisor de 55 pulgadas. El modelo del televisor es 55 UH6500. En este caso tenemos la mainboard, por este lado tenemos la fuente de alimentación y sus bocinas respectivas. La tarjeta TECON en este modelo está integrada en la mainboard. Por su parte, abajo tenemos las tarjetas previas al panel y vamos a ver la falla respectiva de este televisor. Voy a levantarlo. Y lo enchufa. Ahí lo he enchufado. El televisor está al revés. Pero fíjate que se oscureció ya en el medio. Se prendió y se oscureció en la parte del medio. ¿Te das cuenta? Ahí está, está oscurecido en la parte del medio. Vamos a dejarlo un poquito más a ver qué comportamiento presenta. Es una falla relativamente extraña. Pero él prendió completo en el momento y aparentemente estaba completamente reflejado bien. Y de repente está oscuro en la parte del medio. Ahora, ¿qué puede estar sucediendo acá? Vamos a esperar un poquito más. ¿O qué piensan ustedes desde su perspectiva? Problema de pantalla, problema de tarjeta TECON, problema de regletas LE. Yo me inclino más por un problema de regleta LE. Yo de hecho ya destapé el televisor. Vamos a ver una cuestión acá. Vamos a esperar un poquito más. A ver si se oscurece un poco más. Mira, ya se oscureció por acá también. Mira. Ahí está. Se ha oscurecido por la parte derecha. El cliente me dice que se va oscureciendo poco a poco. De hecho, se apaga casi toda la pantalla. Pero que a veces se apaga en el medio. Otra vez se apaga en la esquina. Después va allá. Bueno. Vamos a bajar el televisor. De hecho, fíjate. Cuando yo voy aquí, yo veo acá. Y aquí está más claro. Pero aquí está oscuro ya. Aquí se oscureció. Y acá también está oscuro. Y acá está claro. Entonces, esta fuente de alimentación tiene un LE que significa que está oscilando ahí. Que está funcionando. Que está trabajando aparentemente todo bien. Entonces, lo que me estoy dando cuenta acá es que la salida para los LE son dos. Ya. Ahí está. Problema, compañeros, acá de pantalla o de tarjetas previas al panel o de TECON no es. ¿Por qué? Porque ya yo saqué las dos tiras. Los dos flex, mejor dicho. Que van desde la tarjeta main hacia la tarjeta previa al panel. Entonces, las saqué las dos y automáticamente me presentó igualmente la falla. Por ende, queda descartado esta zona. Entonces, aquí el problema principal, posiblemente, está en el tema de lo que son las regletas LE. Es un televisor que puede ser que el circuito no esté en serie, sino que está en paralelo. Sin embargo, puede ser también que el circuito sí esté en serie, ya. Pero que los LEX, aunque yo creo más que están en paralelo en este sentido, puede ser que ya estén defectuosos. Y por eso se van apagando, se van apagando un poquito. Entonces, cuando llega un momento en que se empiezan como a calentar, a calentar y empieza a fallar. Realmente es una falla, primera vez que me toca. De esta manera, porque sé que en Samsung hay un modelo, que es un modelo que cuando se apaga, se apaga completo de un lado. Pero en este caso es como que la falla prende completo los LEX, pero luego se van apagando. Entonces, vamos a hacer unas mediciones de voltaje acá. Mira, ya está oscuro acá. Y voy a colocar esto acá un momento. Voy a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo acá. Perfecto, ahí está. Entonces, aquí ya está completamente oscuro. Voy a agarrar el multímetro digital. Mira, ya se apagó. Se apagó aquel. Se apagó este lado completamente. ¿Te das cuenta? Ya está apagado, se apagaron. Y el otro lado sigue encendido. Ahora. Vamos a ver una cosa aquí que me llama la atención. Voy a encender el multímetro. Se apagaron completamente, mientras que los de este lado siguen encendidos. Ya. Pero vamos a ver una cosa aquí que me interesa realmente. El conector de la fuente de alimentación tiene dos. Tiene dos conectores para la fuente de alimentación que va hacia los LED. Lo que estoy viendo es que ya después de unos minutos, unos 7 minutos aproximadamente, se apagó el lado. Vendría siendo el lado derecho. Pero si está así acostado, sería el lado izquierdo. Entonces. Vamos a ver. A cuál. A cuál flex de aquellos que están allá pertenece la parte izquierda. Lo voy a hacer enchufar. Y voy a sacar el negro primero. Saco el negro. Para ver si el negro es el que me controla de este lado. Vamos a ver. Y vuelvo a enchufar. Enchufado. Sí. Precisamente el del color negro. Es el que controla la parte de aquel lado. Y la derecha encendió completo. Mira. Ahí está encendido. Entonces. Mira. De hecho, enciende aquí parte del medio. Mira. Acá está. Ahí está. Ya. Ahí está. O le están encendido de una parte. Entonces. La parte negra que es la parte negra que es la de aquel lado, que fue la que se apagó completamente. Vamos a ir a medirle el tema de lo que es el voltaje. Pero voy a bajar esto un poquito más. Ahí está. Entonces. Esta es la parte que está suelta. Y voy a medir el voltaje allí. El televisor está completamente encendido. Voy a probar esta acá. Mira. Tengo 132 voltios. Es decir, la fuente de alimentación está entregando el voltaje respectivo. Entonces. Tengo 132 voltios por acá. Y vamos a ver del otro lado. Vamos a ver acá un poquito. Tengo un voltaje algo allí. Ya. Pero me está entregando voltaje. Del lado donde están los dispositivos. De donde están funcionando correctamente. Tengo 44 de un lado. Y tengo 132. Es decir, la fuente de alimentación, compañeros, está trabajando correctamente. La fuente de alimentación, de hecho, aunque tú le quites. Si tú le quitas los dos conectores, estos que están acá. Vamos a quitarse un poquito. Vamos a quitárselo. Enciendo. Ahí encendido. Y vamos a ver el LED acá. Obviamente los LEDs no van a encender. Porque. Está desconectado. Ya. Y. Me estoy dando cuenta que el LED sigue encendiendo. Oxilando. Está ahí. Mira. Entonces. Eso es normal. Porque muchas personas pensarán que ese LED está ahí. Como para. Darte una. Como que se está protegiendo. No. Es así. Ese comportamiento es normal ahí. Y tenemos voltaje. En esta parte. Vamos a ver acá. No hay. 129. 130. Está correcto. Ya. Entonces. El problema acá. Voy a volver. Desenchufar. Voy a volver a enchufar. Voy a ponerle sus conectores. Y vuelvo a enchufar. Mira. Ahí se encendieron nuevamente. Pero ya después de un rato. Empieza a apagarse. La pregunta es. El problema está en los LED. O en la fuente de alimentación. Compañeros. El problema está en los LED. Aquí la falla está en los LED. Los LED ya tienen un problema. Que se están. Ya. Está por. Por defecto. Este televisor ya tiene sus años. No sé si son 5 o 7 años. Que me había dicho el cliente. Un televisor de 55 pulgadas. 55 UH 65 00. Voy a investigar. Qué tipo de regleta le lleva a esto. Y bueno. Tendría que mandar a pedir el repuesto. Porque realmente. Para este modelo. No lo tengo acá en el taller. Y tendríamos que. Hablar con el cliente. Cuánto es el presupuesto total. Para este televisor. Pero el problema está en los LED. Amigos. Es un video. De diagnóstico. En la falla de este tipo de televisor. Mira. Ya se apagó aquí. La parte negra. Ya se apagó aquí. Por acá. Están encendidos algunos. Después se empieza a apagar aquello. Porque los LED ya están. En defectos. Ya tienen defectos. Y ya están. Por decirlo así. Que hay que reemplazarlos. Amigos. Le hablo a Janda Silva. De multiservicio electrónico integral. Janda Silva. Bueno. Vamos a ver si. Después que yo consiga los repuestos. Si el cliente. Lo decide. Y lo quiere. Yo tendría que mandar a pedir el repuesto. Y montarlo. Y cuando lo esté montando. Puedo grabar. Para ver qué tipo de LED lleva este televisor. Y completar la reparación. Amigos. Un diagnóstico de un televisor de 55 pulgadas. Espero esté muy bien. Le hablas Janda Silva de multiservicio. Suscríbete a mi canal. Y comparte la información. Estoy grabando videos. Ahorita más seguido. Porque estaba un poquito más libre. Pero ya. Por lo menos ya mañana. Y el resto de esta semana. Creo que no voy a grabar más videos. Tengo uno. Que tengo que terminar. Que creo que lo más probable es que lo suba hoy. Que es el de. Cómo hacerle mantenimiento. A un equipo electrónico. Muchas gracias amigos. Suscríbete. Y comparte la información. En tus redes sociales. Y comparte la información.